El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, rechazó las protestas realizadas por la oposición en varios sectores de Caracas. Acusó al gobernador de Miranda, Enrique Capriles, de liderizar una desestabilización y pidió investigar los hechos violentos. Hacemos llegar nuestras palabras de reconocimiento y felicitación a los servidores públicos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana por su estoicismo, su valentía y su compromiso con la paz y la democracia. Han evitado las consecuencias impredecibles de estos grupos terroristas. Podemos mencionar la actitud violatoria del orden constitucional del gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonje, cuya trayectoria golpista y violenta durante los últimos años es de conocimiento público. El mencionado gobernador obstaculizó el libre tránsito en la principal arteria vial de la Gran Caracas, la autopista Francisco Fajardo.